Esta carrera puede ser decisiva para saber quiénes son los campeones de esta primera Superliga de Fórmula 1, esta primera SLF 1. Ya va para ir bloqueado, primera curva. De momento parece que no hay toque más. Vamos a la cámara de Magic que defiende esta primera posición. Me parece que los dos SLF 1 se colocan cuarto y quinto. Javier que ataca a su compañero de equipo, está muy cerca ahora. Ataca Nacho, Nacho que bloquea, se tocan levemente. Se dan ahí un pequeño besito. Uy, 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 uy. Eso ya se están dando el lote, ahí ya se estaban dando el lote. Vamos a ver, está Tikan. Uy, 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 se tocan los dos otra vez. Y veíamos un piloto que se iba para afuera, creo que era Nacho. Sí, me parece que sí, ha caído muy atrás. Ahora toca la zona de DRS también y vemos Papp que ha abandonado la carrera. Uy, ahí toque, toque atención, accidente, accidente y Javier fuera. Javier fuera de la carrera. Golpe de acción, Javier está fuera, tenía una batalla con Ares y Papp que también parece que hace un accidente y algún tipo de problema. Así que ya sí, tenemos muchísimos abandonos en este inicio de carrera con tan solo juegos de vuelta. Creo que vaya a joder, no creo. Uy, uy, toque, toque ahí. Y veo, acabo de ver un trozo del Emplay que... Sí, sí. Y Magic fuera ahí, sí, porque... ¿Fuera? Sí, sí, abandonó Magic, está ahí. No, 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 está ahí, está ahí, no está fuera, no abandonó. El coche sigue ahí. Pues a mí maldita de rotudo que abandonó Magic a partida, eh. Pues sí, Chit, no sé tú, pero yo veo completamente las pantallas de Ares. Sí, yo también. Yo también. Pues me parece que eso es lo que podemos hacer. Ya en RetroMission me ha pasado esto varias veces. Así que a ver una ronda de aplicación ahora, efectivamente. Bueno, pues nada. Nos quedamos los dos, eh, que retransmitimos, eh, fuera de... de retransmisión. No, solo. No, solo. No, solo. Pero eso noöm택 tiene la caja. No, solo.